Nos vestimos de fiesta para presentar la siguiente colección. Como todos los fines de semana, Estela Maidana y Lourdes Norona ponen a consideración de la teleaudiencia lo que será tendencia en los bailes de egresadas y acontecimientos sociales que se vienen. Y la propuesta se abre así, con este diseño de gas aplizada, sublimada, de ruedo irregular que ostenta motivos primaverales con pinceladas de rosas, verdes, naturales y azules que hacen un buen contratono con el bustier strapless de gros negro bien armado. Los accesorios ofrecen texturas de cristal de piedra y piedras facetadas. En los pies estiletos clásicos color hueso. Vemos ahora un diseño que rosa con lo bohemio, combinando texturas y colores en perfecta armonía. Muselina naranja para la falda larga y raso con spandex para el bustier de un solo hombro en tonalidad verde botella. La faja de eco cuero metalizado le imprime un efecto muy vintage. Los accesorios de moda ofrecen matices de naranja y dorado. En los pies estiletos de escarcha tornasol. En esta nueva pasada, nuestra modelo Verónica Breguins, a quien agradecemos, desfila un vestido largo con cola confeccionado en gasa cristal color verde esmeralda. El bustier totalmente plisado se realza con los bordados de piedras aurora boreal y strass que se repiten en los breteles que se deslizan a lo largo de la espalda. En la cola de la falda se luce la lluvia de lentejuelas, canutillos y mostacillas. Los accesorios de moda son de color plata y en los pies estiletos de encaje blanco con destellos plateados. En la última pasada hacemos un adelanto de la primavera con esta explosión de colores vibrantes que se plasman en este original vestido de un solo hombro cuya falda está cortada en doble capa. Indudablemente el protagonismo lo lleva al bordado del bustier realizado en piedras, mostacillas y lentejuelas plateadas sobre base de microtool. Los accesorios de moda se acoplan a esta fiesta de color y en los pies se lucen estiletos de escarcha tornasol muy vivaces. Durante septiembre y festejando los 10 años, Sol y Luna ofrece 15% de descuento en el momento de la compra a usuarios de tarjeta naranja, además de 6 pagos sin interés.